Bueno, gracias por estar en mi canal y participando en esta discusión muy importante. Si estás aquí, quiero saber si hay racismo en Seattle. Y la respuesta más rápida que puedo decirle es sí. Pero quiero decirles más cosas sobre el racismo en Seattle. Primeramente, aquí en los Estados Unidos hay racismo en todas partes. Algunas partes tienen menos, algunas partes tienen más. Todos los americanos no son racistas. Algunos son proponentes para la igualdad. Y por eso quiero empezar con eso. Para que todos entendamos que como seres humanos es mejor entendernos en vez de separarnos. Entonces, cuando yo llegué aquí en el 2006, fue el año que yo llegué aquí en Seattle, no había muchos latinos. Solamente, yo notaba que en esta ciudad casi no hay latinos. Entonces, si quieres ir a una ciudad donde hay bastantes latinos, donde hay latinos para que empiece su comunidad, yo no creo que esta sea la preferida ciudad. Solamente porque los grupos aquí de latinos son poquitos. Yo quisiera tener más amigos latinos aquí en Seattle, pero las oportunidades no son muy grandes. ¿Cuál es el impacto del racismo? Bueno, yo creo que, por primero, no hay mucho trabajo. Porque si es alguien que no sabe el inglés mucho, o si es una compañía donde solamente hay blancos, quizás no hay chance para salir adelante en esa compañía, quizás no te van a escoger para alguna posición. Y eso es lo que yo quiero decir de ese tema. Hay partes de Seattle donde hay muchos más latinos de otros. Por ejemplo, White Center es una parte de West Seattle, y ahí hay muchas más personas que hablan español, hay muchos más latinos, hay latinas, comida latina, tiendas latinas, y así, mi experiencia es que en ese lugar hay muchos más latinos. ¿Cómo se está cambiando? Bueno, hablando de honestidad, no mucho. Aquí en Seattle, la mayoría de la gente son blancas. Ellos saben cómo manejar esta ciudad mejor. O sea, si alguien viene aquí a esa ciudad y son blancas, ellos van a saber cómo manejar la ciudad mejor que alguien que no es blanco o de piel blanca. Con eso quiero decir que van a saber la cultura más, van a tener más relaciones familiares quizás, y también algunas veces cuando yo pienso de los años que yo viví aquí, de los primeros años, solo me recuerdo de la soledad. No conocía a mucha gente, como aquí se dice una loner. No tenía muchos amigos, los amigos que tenía solamente eran del trabajo, no tenía muchos vecinos que me conocían y que charlamos, no mucho de eso. Pero uno tiene que buscar, si quieres vivir aquí, tienes que buscar. Tienes que salir, tienes que salir a las tiendas, hablar con la gente, platicar y como en unos dos años ya creo que puedes tener una platitud de gente, conexiones aquí en esta ciudad. Como todos sabemos ahorita en este país, el foco, la mera, mera pelea ahorita es Black Lives Matter. Y en esa pelea también estamos nosotros los latinos, porque la Black Lives Matter es que queremos luchar para la igualdad. Yo conozco muchos latinos que son racistas y mis padres son uno de ellos. Ellos, la manera que hablan de los afroamericanos y la gente de esencia africana es humillante. No quiero ni pensar, porque es bien triste que todos nosotros de minoridad, que no somos blancos, también dentro de nosotros hay racismo. Es bien triste. Yo creo que sí, ya casi llevo 20 años aquí y en esos años no han sido por nada. Fui a la escuela, he trabajado en unos trabajitos por aquí, por allá. Una persona blanca quizás va a tomar un trabajo y le van a parar más que a una gente de minoridad. Eso es de si quieres trabajar en un restaurante hasta en una compañía de publicidad. Eso es un gran problema polémica que hay en este país, que nosotros los latinos trabajamos muy fuerte, muy duro, pero no nos dan mucho de regreso. Para capar este capítulo, sí hay racismo aquí. Algunas veces uno no lo ve claramente. Hay como, no sé cómo se dice en español, pero bastante gente aquí son passive aggressive. O sea, no son racistas en que te dicen malas cosas. Directamente, como tú eres latino, tú no eres nada. No te van a decir eso. Pero te enseñan eso en otras maneras. En cómo te tratan, en cómo te excluyen, en cómo hablan de ti, como si fueras un animal. ¡Ay! Mirad, enséñame unas palabritas en español. O, en tu país, ¿cómo hacen esto? No sé. Yo, yo, yo quiero saber de tu cultura. Y la mayoría del tiempo es mentira. Es mentira. Y solo quieren aprovechar de ti. Aquí en Seattle es más como vivir en una ciudad de Europa, por ejemplo, o Alemania, donde no conocen mucho lo que es latino. Y eso puede ser tu aventaja o puede ser tu desventaja. No sabes hasta que estás aquí en pleno tierra, que vas a saber cómo te va a llevar aquí. Quizás es mejor venir a visitar un poquito, ver lo que hay aquí. y después toma tu decisión, toma tu tiempo. Si es algo que tienes que hacer ligero, es mejor pensarlo. Yo no tuve a nadie cuando yo me mudé aquí, pero aprendí mucho. Y yo quiero que, yo quiero decirles a ustedes que aunque no conocen a nadie en una ciudad y piensan que tienen algo que pueden hacerlo, pueden. Yo creo que no hay problema. O sea, depende de usted. Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo quieres hacer para mudarse aquí en Seattle. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Bye!